Es de mitjanit a Barcelona Puc veure com passa el vent En varios medios, impresos y online Pero quería demostrarme a mí misma Que aunque llevase ya dos años de haciendo práctica Que sí soy periodista Entonces tenía la idea de lo del libro Pero claro, como me quedé embarazada también Pues era muy complicado hacerlo yo sola Pues me pareció así más fácil Y entonces pues estuvimos hablando Rafa, aparte, le habían propuesto la editorial Icaria Que escribe su libro sobre Alemania Que eso también fue lo que fue más fácil Porque si yo hubiese ido sola a cualquier editorial Sin nombre y sin que nadie te conozca Pues no es tan fácil, ¿no? Pero Rafa, como ya había publicado más libro Y yo lo conocí a él porque Le hice una entrevista para un periódico alemán Porque Rafa es el último corresponsal español De un medio privado que queda en Alemania O sea, corresponsal con las condiciones De cuando había corresponsales Ahora no, ahora son todos freelance De hecho, hasta incluso el corresponsal del país No es corresponsal, es un freelance Y bueno, yo creo que realmente Tus experiencias ya se merecen un libro distinto Del que habéis hecho El de la quinta Alemania ¿Por qué le llaman la quinta Alemania? ¿De dónde viene ese título? Rafa tiene la teoría esa de la quinta Alemania Pues porque después del tercer Reich Con la reunificación, digámoslo así Había dos Alemanias Que era la Alemania comunista Y la Alemania capitalista Con el capitalismo renano Ese capitalismo que también tenía Digamos una parte de estado de bienestar Y a partir de la reunificación O de la asociación Por parte de la Alemania del oeste De la Alemania del oeste Pues ya digamos que al capital A las empresas Y a la gente que tenía mucho poder Pues ya no tenían ahí Digamos el comunismo Como para Como un contrapeso Digámoslo así Para tener que hacer políticas sociales Y entonces pues Empezaron a saco A recortar Y a partir de ahí Entonces pues cuenta como una Alemania nueva Que sería la quinta Una Alemania Donde hay mucha precariedad laboral Y que tú has vivido en primera persona ¿Cómo fue que en el 2009 Que esto era justo cuando Bueno no sé Todavía aquí no hablábamos de crisis ¿No? Pero allí sí que Te presentas en Alemania Y tú ibas con la idea De trabajar de periodista ¿O...? No La verdad que no Porque primero de nada Yo había terminado la carrera en España Y sabía que no iba a encontrar Trabajo de periodista Porque aunque la crisis No estaba tan agravada Como ahora La crisis de la prensa Ya llevaba mucho tiempo más ¿No? Y se sabía Entonces pues Yo quería pues Ver un poco el mundo Y aprender otros idiomas Y viajar un poco Y me vine aquí Y primero estuve haciendo unas prácticas De periodismo Con una beca Y no pensaba quedarme Las prácticas eran nueve meses Eso es una fórmula Que se han inventado Que la Unión Europea Suelta ahí Todos los años Un montón de millones Que son las becas Éramos prácticas Y esos millones Van directamente a las empresas Las personas No tienen ahí Contrato De trabajo Sino de práctica Lo cual significa Que te pueden ser En cualquier momento Que tú no tienes derecho A yo que sé A las cosas que Bueno Hay derecho A que tienes unos días De vacaciones Y te pagan Lo que está estipulado En la beca Pero fíjate Mi caso por ejemplo Eran 400 euros No contaba para mi seguro De cuando me vaya a jubilar Y todo eso Casi un año ¿No? Nueve meses Después no te queda paro Yo que sé Son un montón de cosas Que hay que tener en cuenta Entonces a mí me pagaba 400 euros la empresa 550 De la Unión Europea Y cuando se acabó Las prácticas Evidentemente No querían Contratarme Porque ya estaba Buscando el próximo becario ¿No? Y con ese sistema Pues llevan años y años Funcionando Y Y ahí ya Empecé a dar cuenta De que De los cutres Que era esto aquí ¿No? Porque digamos Que las prácticas Eran en un medio Es decir No era un trabajo De los cutres Que hice después Era un primer trabajo Que De los que tú dices Bueno pues ahí debería ser Y no Porque es que no teníamos Ni luz en la oficina Bueno Ahí empezó tu experiencia Tu vivencia De trabajos precarios Que explicas en tu blog Que yo creo que es de Que hay que De lectura obligada ¿No? Aunque dices que lo has cerrado ¿No? Yo lo he dejado un poco Porque ahora Como estoy viviendo De mi Pareja Digámoslo así Y he hecho una Pausa materna De la precariedad ¿No? Me salí un poco de ahí Buscándome un novio Alemán Que es además Lo que le dijo Una trabajadora De 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 La oficina de empleo A una italiana Que conocí Que le habían Quitado Una ayuda Que hay Aquí en Alemania Diciéndole Que ahora ya no la pueden Cobrar los europeos Lo cual Es medio Verdad Y la trabajadora Del centro este De empleo Le dijo Que se buscase Un novio alemán Funciona Por lo visto Si Te lo digo Te lo digo Esa precariedad Solo afecta A los extranjeros O afecta A más gente ¿No? Esa precariedad Afecta a los extranjeros Y afecta A los alemanes Evidentemente Los extranjeros En cualquier país Aquí en Alemania Igual que en España Igual que en todas partes Siempre hace los peores Trabajos Sobre todo Por el tema Del idioma También Y Y Porque No son De aquí ¿Sabes? No es Yo que sé Es que La idea esa De que en Alemania No meten A A conocidos En el trabajo Y somos profesionales Y solamente Por tu currículum Y todo eso Tururú Sí Por eso en el Parlamento De Baviera Salía hace poco Que había 70-80 familiares De Diputados O dirigentes Colocados allí ¿No? O sea que No creo que los alemanes Sean muy diferentes De los españoles Vaya Hombre sí son ¿Son diferentes? Hombre claro Pero en otras cosas ¿Por qué están convencidos De que Su país funciona bien Si hay toda esa precariedad? Uy Yo no me quiero meter Ya ahí en el tema Ese de De lo que ellos piensan De sí mismos Porque claro Para empezar Eso es una construcción ¿No? De los alemanes Porque cada uno pensará Lo que piense Pero si la mayoría Piensa que ellos Tienen razón Yo ahí no me quiero Porque la historia De Alemania Y uy 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 De que queda muy grande Ya pero Van a votar En las elecciones Ángela Merkel ¿No? Que más o menos Sí Es la que construye Este andamian No, 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 no es Ángela Merkel la que lo construye De hecho Fue un gobierno socialdemócrata Junto con los verdes Lo que hicieron los mayores recortes sociales en Alemania Con la llamada agenda Con la llamada agenda 2010 A partir de 2003 empezaron a recortar Todo lo habido y por haber A privatizar Y cuando llegó Ángela Merkel Al gobierno Prácticamente Era complicado todavía recortar más Porque ya se había recortado mucho Y de hecho Ella está haciendo campaña Diciendo que va a hacer políticas sociales Lo cual podría ser Porque es que han recortado mucho aquí Antes De ella Está mirando Una cosa que me preocupa Que era el tema de la De la vejez Que uno de los reportajes Que tú citas Es el de Como trabajadoras Polacas Me parece que son Cuidan a señores ancianos Y tal, ¿no? Creo que el tema de la dependencia Aquí más o menos Está bien encarrilado, ¿no? En Alemania En Alemania es un desastre Es un desastre completo Y además una catástrofe muy grande Porque claro Para empezar La gente no se puede permitir Pagar aquí Una persona que cuide A su dependiente Digámoslo así El Estado Si no tienes medios Te paga un poco Pero claro Eso quiere decir Que tú no puedes poseer nada ¿Sabes? Todo lo que tú tengas Antes de que el Estado te ayude Lo tienes que vender O sea Imagínate Si tú tienes Una persona dependiente A tu cargo Y tú tienes una familia Y una casa Por ejemplo Que es tuya De propiedad Tienes que vender Ante tu casa Para que el Estado Te dé una ayuda Para que tú Vaya a ser dependiente Si no lo tienes que pagar tú Y vale muy caro Entonces Hay alguna familia Que lo que están haciendo ahora Es que mandan A sus familiares A la República Checa O a Polonia Allí asilo Es más barato Sí Lo mandan en un autobús Y no lo vuelven a ver O van a verlo De vez en cuando Bueno Pues me pareció Entendido Quizás lo entendió mal Que es que Dedicaban más dinero Bastante dinero Al tema este de la dependencia Y tal Hombre Hombre Me imagino Que más dinero Que en España Seguro Porque es que Lo nuestro Ya es que es penoso Aquí en España Están recortando Absolutamente todo Claro Pero no solamente Lo que recorten Sino que ya En España Antes De empezar a recortar Esto lo dice El tío Este Juan Torres López Catedral de Economía De la Universidad de Sevilla Que somos uno De los países Donde menos se invierte En políticas sociales Desde antes De empezar los recortes O sea Que ahora imagínate Decías que no querías Hablar de los alemanes ¿No? Pero ¿Por qué gana Merkel? Tú lo sabes ¿O no? ¿Por qué gana Merkel? Porque Merkel Le da Tranquilidad Le da seguridad Seguridad Sobre todo Es una persona Muy sobria O sea Ella misma Vive aquí En un piso Normal En Berlín No tiene grandes lujos Y No sé Le da Seguridad De que Usa un Un discurso Muy populista Diciendo que En el sur Hemos gastado Y No hemos sabido Apañarnos Con lo que teníamos Y entonces Hemos hecho deudas Y ahora Son los alemanes Los que Tienen que Ayudarnos A nosotros Cuando en realidad Son los bancos alemanes Y la finanza Las grandes finanzas ¿No? Los que se están Aprovechando De que Nos están sacando El tuétano Con la deuda Con el pago De la deuda Pero esto No se enteran Los alemanes ¿No? No sé si El papel que juegan Los medios alemanes Le cuentan a ellos Eso Lo que ellos quieren O sea Los medios alemanes Lo que cuentan Es evidentemente No mueren De la mano Del que Le da de comer Digámoslo así ¿No? Los medios alemanes Defienden Esa Oligarquía ¿No? O sea A extremos Un poco Casi casi De broma ¿No? Cuando salía Del Spiegel Diciendo Que en España Zapaterra Prohibido La siesta Y que La Unión Europea Ha obligado A Rajoy A quitarla Eso Visto desde aquí Dicen Hostia Estos estudios Se pasan mucho ¿No? Es un poco exagerado Sí Pero lo peor De todo Es que El Spiegel Se supone Que es un Semanario De izquierda O sea Que dentro De los medios Que son un medio Moderado También Te encuentras Ese discurso Bueno De todas maneras También hay alguno Que hace contrapunto Supongo que minoritario ¿No? Como que citabas También en el artículo Ese reportaje De los trabajadores Búlgaros Y rumanos Que trabajan En una especie De Matadero ¿No? Y que Les hacen hacer Las mil y una ¿No? Las condiciones laborales Pues negar extremos Un poco Tremendos Y hay periodistas Que lo denuncian ¿No? Supongo que No son minoritarios ¿O no? Claro Bueno Eso es lo que pasa Eso fue una investigación De la De la televisión Pública Que la televisión Pública Alemana Un poquito Más independiente Que la Televisión Pública Española Porque No No son elegidos Como en España Están directamente Por los políticos Y aparte Tiene una financiación También más grande Porque todo el mundo Tiene que pagar un impuesto Por la televisión Y la radio Que además La han puesto ahora Nuevo que sea todo el mundo Porque hasta ahora Era solamente Quien tuviese una tele O una radio En casa Y claro Como tienen tantos medios Pues Eso no quiere decir Que toda la televisión Alemana Sea La leche Investigativa Y sabe Y haciendo unas cosas Ahí Increíbles Sino que Claro Como tienen tanto Digamos así ¿No? Pues La mayor parte Basurilla Hay que reconocerlo Pero también Luego hay un par De programas Que hacen cosas En condiciones ¿Hasta cuándo Durarán esos estereotipos De que Los españoles Somos unos gandules Y otras cosas Hacemos una siesta Y tal ¿Tú personalmente Tú lo has vivido? Hombre, claro Pero por eso Durará el mismo tiempo Que dure Que los alemanes Son muy serios Y quieren dominar el mundo O sea Este estereotipo Funciona Para una parte Como para la otra Eso no es verdad Que los alemanes Quieran dominar el mundo Ni Europa Ni De hecho Aquí había una protesta Muy grande En contra de Lo que está haciendo Merkel por toda Europa En Frankfurt El año pasado Y este año El llamado Blockupy Que rodearon El Banco Centrario Europeo Y fueron Muchísimos alemanes Payados Y Y se pusieron ahí En parte La cara Con la policía Si no hace falta ¿No? Y aparte Se supone que a ellos No les hace falta Y es verdad ¿No? Hombre, evidentemente Aquí Viven cada vez peor Pero también partían De un estado Que era mucho más Mucho más Más rico Mucho más social Y entonces Pues La enrede corta Pero aún así Sigue siendo más humano ¿No? Lo que hay en España ¿Tú anticipas Que después de las elecciones De septiembre Sigan a Merkel O que va a haber cambios En la política de austeridad En la actitud alemana O se irá todo igual? Va a ganar Merkel Y va a seguir todo igual O peor Porque esto no más Que podía peor Esto está claro Está claro Porque ella además Es que no dice Que Que quiera hacer otra cosa O sea El miércoles Tenemos Hay aquí Viene Rajoy A Berlín Y van a hacer la cumbre Esta por el empleo europeo Que es una farsa Y es una cosa Que Que Están escenificando Nada más Porque quiere mandar Aquí a varios Varios miles De jóvenes Españoles A que hagan aquí Una formación profesional Aquí hay gente Con formación profesional Que no encuentran trabajo Y la formación profesional En sí Es un periodo De dos o tres años Que Son dos o tres años De explotación laboral Y que se aprovechan Las empresas de eso Porque le pagan Es que muy muy poco Sin un contrato De lo que sería Trabajo Y Y se supone Que están aprendiendo Y yo he visto Chavales Aprendiendo A fregar plato Aprendiendo A reponer estanterías Y esa era La eso La formación profesional Que estaban haciendo Oye Te veo muy pesimista ¿No? Encima en el blog Acabas diciendo Que te has hecho materialista No Pesimista No No Lo que pasa Es que me duele la espalda Y a mucha gente también Y estamos ya hartos De ver siempre Al mismo personal Y que encima Nos digan Que somos nosotros Los que Que no Que no Que estoy Yo estoy enfadado No pesimista No estoy Estoy enfadado Sobre todo Se va a arreglar Se va a arreglar Alguna cosa Pronto Se va a arreglar Cuando nosotros queremos Que se haga Que se arregle O sea Evidentemente Se van a arreglar Cosas Parches Y cosas Yo espero Que mejore un poco Porque Si es que El mundo No es que yo sea pesimista Es que si se supone Que Europa Es el sitio Es el sitio Donde más gasto Social hay En el mundo Y estamos Recortando En vez de Gastar más No sé Es que el mundo Está fatal Y va a peor Y los momentos sociales Alemanes De esos de que hablabas De Occupy Frankfurt Y otros Contribuirán A que se produzca Ese cambio mejor ¿Tú crees? ¿Podrán abrirse camino? Hombre La verdad Es que yo creo Que en Alemania Cuando se ponen Se ponen Es decir En los años 70 Había Grupos terroristas Aquí El grupo De la fracción Esta roja Y aquí había Un país En la mitad del país Era comunista Un montón de años Y no había Ni un parado Evidentemente Tenía sus cosillas ¿No? Pero Yo me río Porque claro Yo no lo he vivido Y no es mi historia Y no sé Pero El medio país Lo ha vivido ¿No? Y es como en España Hemos vivido con Franco Y me río La verdad Es que me río Porque Evidentemente Que hay Siempre hay 4 o 5 O 10 O 20 Que están En la clandestinidad Ahí queriendo Que no sea así Y que son reprimidos Pero la mayor parte De personas Vive ahí Y lo hace Vamos Lo que tengan que hacer ¿Y el libro en alemán Se vendería? Pues Sí Yo creo que Por lo menos Mi parte Porque la otra parte Me parece a lo mejor Un poco más complicado Explicarle a los propios alemanes Cuál ha sido Cuál ha sido Su historia reciente ¿No? No sé si tiene mucho interés Para ello O sea En España Tiene interés La parte de Rafael La parte de 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 Ángel Porque Rafa explica Los últimos años En Alemania La evolución que ha habido Pero eso Lo saben los alemanes Y Ángel Le explica Qué partidos Se presentan A las elecciones Y cuál puede ser Digamos El escenario Después de las elecciones Y eso también Tiene interés Para los españoles Pero no para los alemanes Y mi parte Pues yo creo que sí De hecho Hay bastante interés Hay mucho interés En qué está pasando Con los españoles Que llegan Con los alemanes Con los Para acabar Para no Detenerte más ¿Recomendarías Después de cuatro años De estar ahí Con trabajos duros Precarios Complicados Y tal Que la gente Se vaya para Alemania Yo recomendaría Que hagan Lo que quieran hacer Y que hagan Lo que puedan hacer Porque a lo mejor Ni se pueden venir ¿Sabes? Es que habrá que ver Las circunstancias De cada uno El que se pueda venir Pues a lo mejor Hasta tiene dinero Y yo que sé ¿Sabes? O sea que si tú Te vas a un sitio Y tienes dinero Pues Es que eso ni se habla ¿Sabes? Es que de esa inmigración Ni se habla El que tiene Dinero con una visa O se va a otras partes Y desde ahí Eso inmigrante Eso inmigrante No es ningún problema Para nadie Eso se van Viene Se instalan Se desinstalan Y hacer lo que quieren De hecho en España Ahora han puesto eso También Que si compran una casa Le dan El permiso de residencia Pues yo que sé El que quiera venir Se puede que se venga Y el que no Porque no ¿Sabes? Lo único que pasa Es que Que nada Porque además Yo creo que la gente Ya lo sabe Que se ven obligados A irse Para trabajar En cualquier sitio Que no se van a encontrar Ahí De hecho he visto Que hay gente Que va Y que vuelve He visto Españoles Que han venido a Alemania Ha estado un tiempo Y se han cansado Y han vuelto Claro Lo intentan Claro Intentan venirse para acá Y viví aquí Pero O el tiempo O que no encuentran trabajo O O que no hacen amigos Yo que sé Es que no sé Cada uno tendrá sus razones Porque ya te digo Que Yo La mayoría de la gente Que veo Que se viene No la veo viviendo En la calle ¿Sabes? Ni la veo Con una familia A su cargo Desesperado Que no tiene Que comer Yo creo Que esa gente Que lo están pasando Peor en España Siguen en España Es mi impresión No lo sé Porque claro Yo no conozco A toda la gente Que se viene para acá Pero sí he conocido Bastante Sobre todo Porque hago Porque me preocupo De conocerla De entrevistar a gente Y de Y voy a los del 15M Y intento Estar en contacto Con la gente Que se está viniendo Y Para venirse Yo que sé No se le ocurre A uno Venga Si tienes hijos Además Y familia Dice Venga Las cosas Que nos vamos ¿Dónde vamos Alemania? Conoce a alguien No Sabe alemán No Pero nos vamos No lo hace Normalmente la gente Sabe Normalmente la gente Dice Si alguien nos ayuda Por aquí Un vecino De la familia Yo que sé Yo creo que la gente Que está peor 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 Se está quedando Y la gente Que viene para acá Lo intenta Vienen con estudios Vienen a lo mejor Con un poquito de ahorro O con los préstamos Esto para estudiar O los padres Les ayudan La mayoría de la gente Que se está viniendo Uno se quedan Otros no Uno le cuesta Mucho trabajo A la alemán No se entera Otro Es que también Se necesita mucho tiempo Y eso Tiempo es dinero Y no El alquiler Y todo eso Y el que se vuelve Se vuelve ¿Por qué se puede volver? ¿No? Porque tiene donde volverse Porque si no ¿Cómo se van a volver? Aquí hay mucha gente Que no se vuelve A sus países Pero esa gente Viene en otro sitio Esa Claro Aquí hay muchísimo Refugiados Que piden el asilo Y de hecho Se llevan años Y años Y años Y años Esperando a que le den Sus papeles Pues les dejan ahí esperando Y esa gente Pues a lo mejor Ni tienen dinero Para volverse O no se pueden volver Porque no tienen Absolutamente nada En el sitio Donde van ahí O porque lo ha roto Está todo destrozado Por la guerra O Desde mi genit A Barcelona O no se puede volver O no se puede volver A la guerra O no se puede volver Gracias.